Reglas claras para los empresarios, pero también un pleno respeto al patrimonio ambiental y procurar que las actividades productivas sean sustentables. Estas son algunas de las principales obligaciones de un gobierno o autoridad respecto a cuestiones de medio ambiente. Así lo expuso María Elena Foronda Farro, congresista y ambientalista peruana, en la conferencia denominada El rol del Estado ante los conflictos socioambientales. Fue invitada al Congreso local por el Comité de Relaciones Interparlamentarias y Asuntos Internacionales, que preside el diputado Hugo Contreras Cepeda.